¡Suscríbete! Bueno gente, estamos en este pedazo de juego Tenemos nueva actualización Y ya sabéis que con nueva actualización Nuevos codiquitillos Y vamos a ir a por ellos Pero, como siempre Lo primerísimo de todo Ya sabéis, pegarle vuestro poderoso Like al vídeo Suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Romelux ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tío? Pues para que os unáis aquí con tío El manquitillo O el asesino Y nada gente ¿Dónde tenemos que ir a poner esos códigos? Pues ojo porque entraremos en partida Y vamos, está cargando Pero tenemos que ir como siempre Aquí, al lobby Así que me va a mandar a otro lado Pero tenemos que ir a este hombre ¿Vale? A Cody Aquí está nuestro compañero Cody Que es el hombre de los códigos Y si le pinchamos ahora ¿Veis? Sabía que me iba a mandar Así que volvemos a nuestro compañero Cody Y ponemos esos códigos Bueno, pues me he muerto Y los códigos tenemos que ir chicos A nuestro compañero Cody Que volvemos hacia acá He vuelto Cody He vuelto Le pinchamos a la E Y aquí ponemos esos Cody Gazos nuevecitos Vamos a ir a por el primero Y os digo lo que nos van a dar Se viene Bueno y aquí tenemos El primer Cody Gitillo nuevecito Ojo con Jave ¿Y qué nos va a dar este código? Pues la verdad Que es tan nuevo Que ni lo sé Me imagino que será un cuchillo Así que lo copiamos Os lo pongo en grande Se ve increíble Todo en minúsculas Y lo canjeamos ¡Uh! Ahí está chicos Sub ese Aquí lo tenemos Un cuchillo Del orgullo Gay Se agradece Y vamos Ahora sí que sí A por el siguiente Y último Cody Gitillo Así que suscribiros Activad la campanita Porque seguiremos poniendo Más códigos Aquí De sobrevive Al asesino Vamos a por él Bueno y aquí tenemos El último Cody Gitillo Otro código nuevecito Ojo con Crafting ¿Y qué nos va a dar este código? Pues tampoco lo sé Pero será otro cuchillo Así que lo copiamos Os lo pongo en grande Y lo canjeamos En tres Dos Uno Ahí está chicos ¿Qué es eso? ¡Uh! Y Red Fence Slayer Nos ha dado un cuchillo Pero la verdad Que no sé ¿Cómo es? ¿O qué es? ¿Es un cuchillo Lo que nos ha canjeado? Es esto Aleatorio ¿Qué es esto? ¿Puede ser que sea eso Lo que nos ha canjeado? No lo sé Bueno gente Pues este es el cuchillo Que nos ha regalado Y lo otro La verdad Decidme en comentarios Que os ha canjeado Porque la verdad Que no tengo ni idea Así que nos despedimos Con esos dos Codigazos nuevecitos Como siempre Ya sabéis ¡Oh! El arco iris Guapísimo Nos vemos En el próximo vídeo ¡Ujú! Que aquí tenéis vídeos Ahí arriba En el lado izquierdo Guapísimos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós!